Música 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 Ya no tengo ni puta idea cuántos pasos habréis dado digamos en este puto centro de formación para si puedes salir de una buena vez de este maldito lugar ah pero bueno como sea eh muy buenas a todos aquí la gente del otro lado de la pantalla como están sean bienvenidos aquí una vez más a Racia Nibus 0 aquí en el canal de Crazy Pro Hazard y pues bueno no vamos precisamente muy bien que digamos porque digamos en el capitulo anterior la hemos pasado bastante mal con digamos entre enfrentarnos a los Hunters y en eso también tenemos que volvernos a enfrentar a esos cabronazos de los Lich Zombies que si verdad puf son un puto peligro los muy desgraciados son un son un peligro puf y así como vamos también no vamos muy bien tampoco ahí a ver veamos vamos a ver primero el mapa a ver como estamos aquí eh ajá aquí tenemos las plantas el lanzamiento, el rifle la munición de Magno ya los tanques de gasolina ajá vale aquí en el P2 ostras pelina ahora hay que recordarme que hay unas cosas por realizar ahí en el P2 y si no me equivoco tengo y si no me equivoco tengo conseguí una una de las una de esas una de las tablas que si no me equivoco creo que era la tabla de la disciplina cosa que la tuvimos la la colocamos en lo que fue en esa parte aquí del observatorio para poder ya abrir esa abrir digamos esa puerta y así ya digamos cambiar de una buena vez de escenario ya porque yo la verdad estoy a estar en todas estas putas narices aquí en este magnitro salta la información hombre y de verdad eh mmm no me agrada la idea de de dejar a Rebeca sola de si de verdad dejar sola con esos cabrones y no sé por qué miedo me estoy devolviendo por aquí no sé qué miedo estoy haciendo aquí ahhh seré idiota weón seré idiota crees idiota crees idiota no seas idiota hombre no tienes que ir por esta malita con esta puta escalera es por aquí es por aquí pobre David está hecho polvo a ver vamos a ir igual con la buena herramienta por si acaso pero quien va a tomar las riendas va a ser Billy creo que era en esta puerta donde estaba creo que era en esta puerta creo que era esta si no me recuerdo tengo la llave del turno también tengo también esa llave del turno cosa que me permitirá quizás abrir algo una especie de palanca es una especie de palanca yo que sé pero algo me permitirá algo me permitirá abrir esa llave del turno tengo que recordar que es lo que abre tengo que ver que es lo que abre tengo que ver que es lo que abre vale a la puerta de allá si intentemos si intentemos Rebeca no me la lijes por favor no me la lijes tu solo avanza avanza nomas avanza 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 No me gusta y si me da ninguna, pero ninguna. Uh, a dormir. A dormir, son normal. A dormir. Hombre, gracias a Dios para esta escopeta. Ven aquí, por favor, ven aquí, me hace falta. Me hace falta, muchacha. A ver, veamos, cambiar aquí. Aquí. Ajá, vale, entonces. Venimos aquí. Esto se las vamos a dar al bola de Billy. Intercambiamos. Ahí va de torno. Vale. Sí, por ahora. Por ahora estaremos bien así, creo. A ver. El torno sostiene una lápida. Falta la planca, por lo que el torno es inservible. Palanca de torno, vale. Hombre. Hombre. La piedra de obediencia. Hombre. Esto, esto ya me parece genial aquí. Esto se las vamos a dar aquí al bola de Billy. Ok. Ya, entonces. Ah. Esto se las vamos a dar a Rebecca. Ok. Vale. No me gusta que pueda oler este pasillo, Dios mío. Apunta. No me gusta esa habitación. No me gusta. No me gusta. No me gusta. Me da miedo. Ostras, Pedrín. Acabo de volver a nacer. Acabo de volver a nacer. Vengan aquí malditas plantas. Vengan aquí. Vengan aquí. Rebeca. Tú eres la primera. Billy, tú eres el siguiente en sanar. No, no voy a recoger todavía la puta botella. Porque esto es lo que necesitamos. Sí o sí. Igual hay que saber ocupar sí o sí. Este maldito spray. Sí, verdad. Porque. Ah. Ah. Qué bien. El equipo laboratorio es muy completo. No parece que haya nada interesante. Ah. Y en realidad no es. En realidad sí. He encontrado muchas cosas interesantes aquí. Envolución de pistola, por ejemplo. Esta zona aquí está totalmente limpia. Así que no hay necesidad de volver aquí. Aquí por lo menos no. ¡Hostia! ¡No! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Es primera vez! ¡Ah! Hace mucho tiempo que no gozaba matando a un puto... A un puto bicho, weón. Hace mucho que no disfrutaba que no gozaba tanto matar a un puto bicharraco, de verdad, weón. ¡Ah, puto bicharraco! De verdad, ¿cómo los detecto, weón? De verdad los detecto, pero con toda mi alma, weón. Creo que había una botella aquí, si no me equivoco. ¡Hombre! Esto ya me sirve ya mucho. ¡Eh, eh, eh! No, 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 no. ¡Billy, billy, 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 billy! ¡No me la líes! Lo único que me putea nomás es que me tuve que, tuve que pitearme las, las tres molotovs para así... ...cargarme a ese puto bicharraco. Rebeca, por favor, no me la estés liando, mujer. Esta zona está totalmente limpia, así que ya no hay necesidad de volver a pasar acá Al menos Aunque perfectamente puede haber pasado de ese lich zombie Podría haber pasado de él también Bueno, al menos ya tenemos la segunda La segunda placa por dentro Ya tenemos la segunda piedra Ah, vale, ya me acordé, este es el sector del bar, no, por aquí ya estuvimos No, que no está quedando aquí, este es lo de aquí del bar, está explorado Hay un lado que nos falta A ver, veamos A ver, nivel, a ver, el hit mapa El sótano, a ver No, ahí viene la planta azul Hombre, ahí hay Ahí hay una puerta que directamente no se puede abrir Bueno, esta zona ya está totalmente limpia, así que no hay necesidad de volver a pasar por aquí Al menos ahora No hay necesidad ya de volver aquí a este maldito lugar ¡Ah! ¿Pero por qué me devolví? Estaba seguro que venía bien Ah, vale, de verdad Eh, 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 momento, 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 amigo, que Rebeca va sin nada Oh, no, 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 no... No hay necesidad Billy tiene... Si, Billy, la tiene Ya Vale, Billy irá, Billy irá a dejar la segunda placa Así nos ahorramos espacio también, el inventario Hemos recargado la munición de la escopeta Cosa que me parece bastante genial también Así que Por ese lado estoy un poco más Como decirlo Tranquilo Vale, entonces La piedad de la obediencia Falta una Me falta una Me falta solo una Obediencia y disciplina Creo que la otra era poder Creo, no estoy seguro ¿Cuál era la otra? Se me olvidó Y no sé por qué presiento Que en el minuto que tenga esa puta piedra Presiento que me va a venir una escarabuza Pero De esas de las Me va a venir una escarabuza Pero bien elegante aquí No sé por qué tengo ese presentimiento Pero lo tengo Pero marcado Lo tengo pero marcadísimo Tengo pero Digamos el automático Se me está iluminando Pero de manera brutal Sinceramente esta parte Me está dando mucha rabia Veamos Veamos No sé por qué No sé por qué siento Que tengo que ocupar algo El mechero de Billy quizá Porque el mechero de Billy no lo he usado O sea Con suerte lo he usado una sola vez Y de verdad Yo Yo prácticamente Una hora Una puta hora Dando Dando unas putas vueltas Como un idiota Toda esta parte aquí De De aquí el centro de formación Y Veamos A ver Seis armas prisioneras En las cadenas de la muerte Revivo las llamas de la vida Con los espíritus de los Las llamas con los espíritus De los débiles A ver Me erijo triunfantes Sobre la tierra Cuán poderosos Son mis cuernos A ver ¡Hombre! Ahí tenemos Un globo Un felino Un caballo Un águila Y una serpiente La pregunta es ¿Cuál es el orden? Tendría que ser Digamos Por cada depredador De cada uno Sería como Del más fuerte Del más débil ¿Qué dice aquí esto? Seis armas prisioneras En las cadenas de la muerte Revivo las llamas de la vida Con los espíritus De los débiles ¡Hombre! Vale, a ver Las bestias más feroces Se muestran ante mí Temerosas de mi inteligencia Y hay aquí las Este que dice La fuerza quedó para acá Con la inteligencia A ver A ver Entonces Voy a encender aquí Ya ¿Qué dice aquí esta magia? A ver Soy el rey absoluto Toda criatura sobre la tierra Me pertenece Y obedece A ver ¿Y el águila? Me meso En la libertad En el aire Para capturar A mi presa Ni con astucia Se puede escapar De la superioridad De mi ser Y con astucia ¿Vamos a ver? Ya Soy el rey absoluto Toda criatura sobre la tierra Me pertenece Y obedece Me pertenece Y obedece A ver Vamos con este de aquí Con la serpiente Porque yo sé que El águila A la serpiente Se le hace mierda A ver Sigiloso caigo Sobre mis víctimas Y doblego Hasta los más poderosos Reyes Con mi poción ¿Ya? Y al final Vaya ese rey Ahí está Ahí está la hueá Ahí está la concha De su madre Tuve todo el puto El puto puzzle Tenía ese puzzle Al lado mío Me estaba hasta sacando La lengua El maricón De mierda Me estaba hasta ladrando Y no lo hice Weven Y no lo hice Dios mío Qué rabia Qué rabia Qué rabia Qué rabia Ahí está Ahí está la puta Piedra Weven Ahí está la hueá Puta piedra Weven Me devolví Incluso A esa puta Prisión Donde Donde Rebeca Se había Caído En donde Estaban Esos Esos putos Mueros Zombies Weven Y me la dejaron Así en amarillo Weven Weven De verdad Y saben Para no olvidarme Del orden Como dice Esta hueá Los voy a notar Weven El primero Es el La puta Madre Conchetumare Weven Ya Ahora sí Para no olvidarme De este puto Orden De este puto Puzzle Ya El primero Es el ciervo El que hice Después el segundo Fue Fue el lobo Cierto El tercero Fue el caballo El cuarto Fue el felino El felino Tigre La hueca Hiceo Pero Era un felino El quinto Era la serpiente Y el último El águila Que puta Que puta rabia Me da Que puta rabia Esto es solo una cama, no tiene ni colchón ni sábanas. Y esto de aquí, a ver, diario de un empleado, ¿qué me hiciste agarrar al Dr. Marcus con tanto afán, que detrás de su insano interés por las sanguijuelas, interés, quizás debería decir amor. Se rumorea que hay algo peligroso en esas cosas. El mismo Dennis, por ejemplo, tocó una y acabó con una fiebre altísima. Y hoy de nuevo, esos escalofriantes gritos tras la puerta. Deja, deja dormir a los perros. No pienso acercarme por allí. Incluso si el director me lo pide, no quiero acabar como Dennis. Pobre infeliz, todo el día rascándose, solo de verlo me picaba a mí también. Quizás debería ir, si puedo, digo, pero ¿cómo? Dennis se fue. Voy yo. Hambre. Socorro, mamá. Ostras. Varios libros abiertos sobre el escritorio. No parece que sean de especial importancia. Hombre, de verdad, de verdad, me da, me da rabia. Me da rabia. Me da rabia. Ya. Incluso hasta me di la paja, debía buscar, debía buscar cosas. Vamos a devolvernos, vamos a ese puto observatorio y salgamos de este puto lugar. De verdad. puto pulo y lo tenía en mis putas narices para hacerlo. Yo pensaba que había que hacerlo después. ¿Ves? Ostras. Recuerden que ya me cancho. Ya. Vale. Eh. Vale. Uno de ellos dos. Uno de ellos dos va a tener que. Eh. ¿Cómo decirlo? Eh. Llevarse el gancho. Tengo que desechar unas cosas aquí. La pregunta es que desecho. Una pregunta. que saco por el gancho. Ah. Ahí te cambiamos. Vale. Eh. La vía de la unidad. No sé qué llevarme ahora mismo. Vale. Con eso de momento. Por ahora no voy a arriesgar a Rebecca. Ya entonces. Ahora sí. Vamos a regresar. Vamos a ir por fin. A colocar esa puta piedra, con alguien. Que de verdad estáis con rabia. Bueno, madre, nada más que no me pareció nada extraño aquí, nada raro. Lo que significa que puedo darme la vuelta, ajá, la cinta la dejaría aquí, mmmm. Esto da vuelta de manera automática, ¿cierto? Si, al parecer, sí. Otras veces, no sé qué puedo dejar aquí, bueno. Las balas de pistola me sirven. A ver. Voy a hacer algo bien hecho. Voy a hacer algo bien hecho. Las balas de pistola. ¿The fuck? What the hell? ¿Ya? Lección intensiva. Has ganado un trofeo. Uf. Sí, fue muy intensiva esta puta lección, a decir verdad. Fue muy intensiva, güey. Voy a llevarme. No hay nada que se pueda llevar a la boca, es que no me puedo llevar la cinta. No voy a arreglar, no me voy a arreglar, no la voy a arreglar. A la mierda con la cinta. No voy a arreglar. A ver, veamos. ¿Era aquí, verdad? Sí, era aquí. Era aquí. Era aquí. Es aquí. Vamos. Vamos. Ok, chicos, vamos. Ah, por fin abandonamos este puto centro de deformación de Umbrella. Por fin, güey. Hombre, ¿y esto de aquí? Está cerrada por el otro lado. Oh, vale, se va a ir por este otro lado. ¡Laboratorio! Vale. Por fin cambiamos de zona. Al fin, gracias Jesucristo bendito. Gracias, de verdad. Gracias. Ah, veamos. No hay ninguna cerradura. Ok. Si es esta, de casualidad. Sí. A ver, veamos si hay algo para llevarse a la boca. No exactamente. A ver, veamos. Esto de aquí. Oh, vale, 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 vale. Tengo que sacarme la buena de Rebeca. Vale. A ver, Rebeca, salada, ¿qué te cuentas? Esto se lo vamos a dar a la buena de Rebeca. Por si acaso. Ahora debería ser capaz de entrar también Rebeca. Creo. No. Hombre. ¿Y esta iglesia? En un altar. A pesar de su aura de espiritualidad, se percibe algo macabro en torno a él. Algo macabro. No me extrañaría que James Marcos... Esto fuera hechado por el propio James Marcos, a decir, no me extrañaría. No me extrañaría en absoluto. Hombre, acabo de volver a nacer, gracias. Granadas. Cartuchos de escopeta. Me gusta eso de... Vale, esto se desecha. No puedo entrar con Rebeca aquí por el momento. Pero la puerta se cierra. Vale, no puedo entrar con Rebeca aquí por el momento. Uff. Te queda el helado en lanzagranadas. Dile, oh. Ah. Los espectacos. El corte. ¿Gerlands de Neapalm? ¿Vale? posteriormente los per pueblecitos de... No, saco las escopetas deDS. Los guardas son los perros. Impresión, grand Oddenosis... Pues vale, vamos. Adelante. Me siento que aquí me va a tocar una putada. Esto me huele a putada. Hombre, esto le da a putada, pero... ¡Aaah! ¡Aaltos vuelos! ¡Suéltame! Ok, ok. Suéltame, cabronazo. ¡Oh, mierda! Vale, ¿puedo salir todavía? Veli, veli. Veli, corre. ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! Rebeca, bonita, tú vas a tener que ir nomás. No queda otra. Rebeca, tú tendrás que ir nomás, no queda otra. No tengo otra. Va a tener que ir Rebeca cuando me van a matar. ¡Adiós! ¡Subnormal! ¡Muere, Drácula! ¡Has ganado un trofeo! Putos murciélagos. Putos murciélagos, de verdad, de verdad. ¡Vale! Y hace nada me había recuperado. No hace nada. Ahí voy a necesitar el gancho. Vamos a necesitar el gancho ahí. Vamos a necesitar el gancho ahí. Billy está ahí las últimas. Rebeca no va a aguantar nada. Ok, vale. Puedo entrar con los dos al menos. Billy está en las últimas. Y la cagué también. Debía haber salido... En el minuto que ese puto murciélago salió, debía haber salido. Ahí debía haber salido. Qué tanque me la lian. Billy te las... Billy ya no voy de más. No hay ni siquiera... No hay ni siquiera. Qué rabia! Que rabia! Ok. Tú te quedas aquí... voy a buscar la cinta que me quedó atrás. Entonces Y ya lo demás me quedó Ya me quedó atrás lo demás No voy a buscar las hierbas No voy a buscar las hierbas azules Tampoco Ni el rifle ese que dispara dos balas Pero creo que ese rifle que dispara dos balas Creo que es más potente que la escopeta normal Creo, no estoy seguro Prácticamente no Fui bueno no, pues A joderse Vamos por esto de aquí Al menos me alegro de salir ya por fin Del centro de formación Me alegro de por fin haber salido de ahí Ya estaba harto de ese maldito lugar Estaba hasta las putas narices Y como se que hay buen Oh La pregunta es con quien voy a ir Esa es la pregunta Con quien mierda voy a ir Rebeca no va a aguantar nada Mili está hecho polvo Así que no tengo que irme Vale Vamos a guardar nomás Lo que hago Iglesia Bili está a un pelo Dice a la mierda Como sea Bueno gente Ha sido un capítulo bastante Edioso Es decir verdad Un capítulo que Un capítulo que de verdad No me esperaba que se me Extendiera a este nivel Y yo prácticamente Más de una Prácticamente más de hora y media Grabando Es decir verdad En tres En tres horas y media Perfectamente hay Prácticamente ya Fácilmente hay como una hora Sobrando Dentro de lo que es Buscar lo que es Toda esa Esa parte Toda lo que es De la parte del puzzle Anoté Esto esta wea a fuego Porque punle concha A su madre En fin Bueno gente Hemos abandonado Finalmente lo que es El centro de formación De Umbrella Es decir verdad Finalmente nos alargamos De ese maldito lugar Y ahora estamos aquí En este sector aquí De lo que es De la iglesia Esperando aquí Bueno que les Deberará tanto aquí A 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 Junto con la buena De Rebecca Chambers Junto en su aventura Así ya poder Escapar finalmente De lo que es De esta pesadilla Aquí El cual estaba siendo Originada por la Por la corporación Umbrella Y pues eso Espero que todos ustedes Hayan podido disfrutar De este capítulo Chicos Porque yo la verdad La he pasado muy mal Y pues eso Sin más que decirles Like y fuerte Si les está gustando Este Este Racia Nibus 0 Pueden dejar Pueden dejar en comentarios Que les parece Let's Play Sus apreciaciones personales Y sus opiniones En la caja de comentarios De YouTube Y pues eso Muchas gracias a todos Aquí por estar Siguiendome Y nos veremos Aquí para Próximos capítulos De Resident Evil 0 Remaster Ya Vale Los vimos Cuidados amigos Se viene brutal Esto